Convicto por la muerte de la joven Natalia Nicolayala pide reconsideración al Tribunal Supremo. La representación legal de Carlos Julián Maldonado Dávila, convicto por la muerte de la joven Natalia Nicolayala Rivera, presentó ante el Tribunal Supremo una solicitud de reconsideración para que revise la sentencia modificada que emitió el Tribunal de Apelaciones. La información fue confirmada este martes por el Departamento de Justicia al precisar que la moción de reconsideración fue presentada el pasado 13 de septiembre. Al presente, el recurso no ha sido atendido por el máximo foro judicial del país. Por tanto, Maldonado Dávila se encuentra en la libre comunidad hasta tanto se dilucide la controversia. Carlos Julián Maldonado Dávila no forma parte de la población correccional. Una vez el tribunal emita una orden de ingreso, comenzará a cumplir su sentencia de acuerdo a como se dicte la misma, dijo el Departamento de Corrección y Rehabilitación, DCR. Inicialmente, la jueza Nerisbel Durán Guzmán, del Tribunal de San Juan, sentenció al convicto cumplir una pena de 10 años en probatoria. Pero la Fiscalía de San Juan recurrió al Tribunal de Apelaciones y un panel de tres jueces revocó la pena e impuso dos años en prisión y ocho años en probatoria. Sin embargo, la defensa del convicto, integraba por los licenciados Jesús Miranda Díaz y Pedro Sanabria Andino, insistió en que el apelativo debió confirmar la sentencia emitida por el Tribunal de San Juan o devolver el caso para evaluar al peticionario para ver si cualifica para una pena alterna como, por ejemplo, una restricción domiciliaria, conforme a lo que dispone la ley. En la moción de reconsideración, que consta de nueve páginas y que fue analizada, los abogados hacen cuatro señalamientos de errores. En síntesis, se alegó que el Tribunal de Apelaciones abusó de su discreción al sustituir la evaluación hecha por el Tribunal de Primera Instancia señalando criterios inherentes al agravamiento de la pena del artículo 5.0. 7. Copyright de la Ley 22 de Tránsito. Lee el documento. Este artículo hace referencia a conducir de forma imprudente o negligentemente, con menosprecio de la seguridad de personas o propiedades. El Tribunal de Apelaciones abusó de su discreción al modificar una sentencia sin tomar en consideración que ello era tarea del Tribunal de Primera Instancia que podía evaluar otras penas alternas, dijo la defensa al brindar un breve resumen procesal. El Tribunal de Apelaciones permitió por parte del Procurador General un escrito de certiorari en que hizo señalamientos de errores relativas al desfile de pruebas sin una transcripción de la prueba oral, acto que no se le ha permitido a ningún peticionario en innumerables casos, agregó la defensa en la moción. Por ende, solicitan al Tribunal que declare con lugar la presente moción de reconsideración. Expide el recurso de certiorari presentado y ordene resentenciar al peticionario luego de una evaluación que tome en consideración todas las penas alternas disponibles. La muerte de Ayala Rivera se reportó el 4 de enero de 2022. La joven se detuvo, a las 11 y 20 de la noche, en el área del paseo de un elevado hacia la carretera PR22, en San Juan, por una goma vacía y fue impactada por el exdirector de turismo de Barceloneta, quien huyó de la escena. Ayala Rivera sufrió muerte cerebral y falleció la madrugada del 5 de enero. Por estos hechos, Maldonado Dávila fue identificado como sospechoso un día después del choque, donde también resultó herido Carlos Adil Sosa Vigio, amigo de Ayala Rivera que llegó a la escena para ayudarla a cambiar la goma del automóvil. Tras la etapa de vista preliminar y juicio, Maldonado Dávila fue declarado culpable por provocar la muerte de una persona al conducir de manera negligente, de ocasionar daños físicos a una persona al conducir negligentemente y de no detenerse para ayudar a una persona, según lo dispone en la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico. Anuncia nueva fecha para el inicio del juicio federal por conspiración y soborno contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garcet. La jueza federal Silvia Carreño Col señaló para el 25 de agosto de 2025 el inicio del juicio contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garcet, el banquero Julio Herrera Bellutini y el exagente federal Mark T. Rossini. La decisión la tomó este jueves en una vista de estatus de los procedimientos en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, en Ato Rey, donde todas las partes se conectaron a través de videoconferencia. VTC. Sin embargo, en la audiencia no se discutieron las dos mociones presentadas por la defensa de Herrera Bellutini y Rossini para que se desestime el caso y en las cuales aluden a ausencia de prueba para probar los cargos. Vázquez Garcet fue acusada por un gran jurado en 2022, junto a Herrera Bellutini, dueña de Bancrédito Internacional Bank y Trust Corporation, y Rossini, exagente del negociado federal de investigaciones. Sin embargo, el juicio todavía no ha comenzado y el proceso se ha centrado en completar el descubrimiento de prueba, que ha estado plagado, según la defensa, de información demasiado amplia y generalizada. Se supone que el juicio comenzara del 21 de enero al 14 de febrero de 2025, pero la jueza lo pospuso al acoger los reclamos de los abogados, quienes indicaron que tienen poco tiempo para evaluar la voluminosa prueba. Además, el abogado Edgar Sánchez Mercado, parte del equipo legal de Vázquez Garcet, reveló que el investigador privado Roberto Vizcarrondo, que les ayudaba en la preparación del juicio, murió el martes pasado, lo que dificulta estar listos para enero. Aunque Vizcarrondo realizó entrevistas y recopiló datos para preparar una defensa efectiva, el licenciado indicó que ahora tienen que buscar a alguien que les ayude, pues aún tienen mucho trabajo que hacer. El investigador privado Vizcarrondo, que en paz descanse, fue de gran ayuda y nos ayudó en todos estos asuntos. Pero esto que sucedió es realmente un contratiempo para que nos preparemos para el juicio, dijo Sánchez. Ante esto, la jueza y la Fiscalía Federal, representada en este caso por los fiscales Ryan Croskell, Micholas Cannon y Miriam Fernández, expresaron su sentido pésame. Lo siento, comentó la jueza antes de fijar la nueva fecha. Asimismo, Croskell adelantó que el desfile de evidencia y testigos del Ministerio Público tomaría aproximadamente dos semanas. Por tanto, se estima que el juicio podría durar al menos cuatro semanas. En base a este panorama, Carreño Col separó tres semanas desde el 25 de agosto de 2025 en su calendario para el juicio. No obstante, de ser necesario, el tribunal estaría preparado para una cuarta semana. Por lo pronto, continúa la evaluación de la evidencia entregada por la Fiscalía. De hecho, el licenciado Michael Nadler, quien representa a Rossini, hizo constar que recibieron una voluminosa evidencia y que necesitaban tiempo adicional para preparar mejor la defensa. La prueba entregada por la Fiscalía Federal al 31 de julio incluye más de 61 mil millones de páginas, reveló el licenciado Christopher Kise, representante legal de Herrera Bellutini y quien también es abogado del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Como pueden haber observado en algunas de nuestras presentaciones, ha habido 35 producciones totales, como parte del descubrimiento de prueba, que constan de millones de páginas, sostuvo. La gran mayoría, 58 mil millones de páginas de este material se produjeron en 2024, añadió Kise.